El grito a los arrojos Los hayan suba y volumen Presionado En medio Aquí en frente Los dos son pegradas Con los necos y los sonidos Con los necos y los sonidos Ahí vamos a cantar Con los necos y los sonidos Que cavemos. Que cavemos Como el amor Que el amor Se llama a los negros Que el amor del amador Camila empujamos el cielo Vamos a moverla de un lado hacia otro Vamos a grabar Que suena bonito va a sonido Así, 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 así Y ahora en medio Te encangamos esa mano ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias por ver el video.